Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro Me dijo una cosa y yo se la creí Me le llevé al cine, me le llevé al baile Le sacó la feria y luego se marchó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, pérvida, móndriga, lánguida, pésima, lúcida, pecora, lástima, lástima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, pérvida, móndriga, lánguida, pésima, lúcida, pecora, lástima, lástima, feria La que me bajó ¿Qué te compara, Héctor? ¿Qué te compara, Héctor? ¿Qué te compara? Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro Me dijo una cosa y yo se la creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile Le sacó la feria y luego se marchó Ayúdenla, hombre, ayúdenla Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, pérvida, móndriga, lánguida, pésima, lúcida, pecora, lástima, lástima, feria, la que me bajó Seguimos calmando la música para todos ustedes Bonito, bonito, bonito ¡Oh, compadre! Uy, 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 compatri Saludos a mi comparito Luis Luis motivos hoy nomás compadre compadre la güera Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando el congelado Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando el congelado Sabor, sabor, sabor Es eminencia Todos parados como congelado Cuando acabemos de cortar el ritmo Todos parados como congelado Todo está listo ya Todos parados como congelado Cuando acabemos de cortar el ritmo Todos parados como congelado Todo está listo ya Congelado 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 Hemos un corte, corte, corte Y regresamos Somos Eminencia Arcia